La carta del apóstol Santiago Hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación porque después de superarla recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman que nadie diga cuando sufre una tentación que es Dios el que lo tienta porque Dios no puede ser tentado por el mal ni pone él mismo a nadie en tentación más bien cuando alguno es tentado es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce la concupiscencia concibe y da a luz al pecado y el pecado cuando madura engendra la muerte no se equivoquen queridos hermanos todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto del creador de la luz en quien no hay ni cambios ni sombras por su propia voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas dichoso el hombre a quien tú educas señor dichoso el hombre a quien tú educas al que enseña tu ley dándole descanso tras los años duros dichoso el hombre a quien tú educas señor porque el señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad el justo obtendrá su derecho y un porvenir los rectos de corazón dichoso el hombre a quien tú educas señor cuando me parece que voy a tropezar tu misericordia señor me sostiene cuando se multiplican mis preocupaciones tus consuelos son mi delicia dichoso el hombre a quien tú educas señor evangelio según san marcos en aquel tiempo sus discípulos se olvidaron de tomar panes y sólo tenían un pan en la barca él les hizo esta advertencia mirad guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de herodes ellos comentaban entre sí que no tenían panes dándose cuenta de ello les dijo que andáis comentando de que no tenéis panes todavía no entendéis ni comprendéis tenéis obcecado vuestro corazón teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís no os acordáis cuando partí aquellos cinco panes para cinco mil hombres cuántos cestos llenos de trozos sobrantes recogisteis le respondieron doce y cuando aquellos siete para los cuatro mil cuántas cestas llenas de trozos recogisteis le dijeron siete y les decía todavía no entendéis que nos convirtió en todos por el lado que nos convirtió en todos desastres estén las familias que nos convirtió en todos y acércate que nos convirtió en todos los parques